En Jalisco se realizó un macrosimulacro con motivo del Día Nacional de Protección Civil. En un reporte preliminar, Protección Civil informó que fueron casi 16.000 los inmuebles en Jalisco, en los que se realizó la evacuación a las 10 de la mañana, cuando se simuló que había ocurrido un sismo de 8.1 grados. El director de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil informó. Tenemos una participación de 15.817 inmuebles en todo el estado de Jalisco, involucrando a los tres sectores de la población, sector privado, público y social. Esto es, empresas, están desde condominios, están plazas comerciales, están instalaciones de los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, estatal y municipal, así como instalaciones educativas y de salud en el estado de Jalisco. Esto nos estima una participación de 2.200.000 personas, las que han estado en estos inmuebles, están participando durante este día, lo que representa un poco más del 31% de la población del estado de Jalisco. En el reporte de mediodía, se tenía confirmada la participación de 80 municipios del estado en el macrosimulacro organizado debido a la conmemoración del sismo de 1985.